Ni en una realidad alternativa te imaginarías que sería noticia el encuentro entre Isabel Díaz Ayuso y Omar Montes. Lejos de la política, el influencer Ceci Armi le ha dado la vida mártir a Omar con la broma, dejando caer que Omar Montes y Ayuso se liaron en el mitin que hizo hace unos días. Posan para la foto que era un vídeo que justo se corta cuando se despiden y van a darse un beso. ¿Pero qué tipo de beso? Seguramente el típico beso de saludo que se ha viralizado como si Omar Montes y Ayuso se hubieran liado. A Omar le encanta una polémica y más si se acerca algo que promocionar, aunque Ayuso no le hace tanta gracia ser viral por esto en plena campaña. ¿Hay beso o no? Dime por comentarios y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete!